Sí, la verdad que es lo que tiene, estar aquí en Asturias, que diga, en Murcia. La verdad que sí, que es un día complicado. Ayer fue tremenda la que nos cayó, la primera parte de la carrera, y hoy parece que va a ser todo el día. Luego estos días son días complicados porque hay muchísimo peligro. Las caídas son muy fáciles que se hagan porque prácticamente no se puede parar la bicicleta, en las rotondas, en la zona costera sobre todo lo más peligroso. Vamos a ver qué tal salimos del día de hoy. Alberto, además del frío, además de la lluvia, 8 grados en Calaralto, ¿es un día en el que se puede voltear la vuelta? Bueno, a ver, sí que es verdad que estos días que hace mal tiempo, sí es verdad que es más posible que pasen cosas, pero bueno, tanto como para dar la vuelta a la vuelta. Sí que es verdad que habrá 8 grados, pero bueno, es arriba, es arriba, no es durante la subida. Y al final también es subiendo, entonces los 8 grados quizás no viene, no está bien. Oye, en el descenso del primer puerto, ¿alguno se la puede jugar? Bueno, es un descenso que tampoco tiene mayor complicación. Lo conozco bastante bien y mi carretera es buena. Yo creo que no tiene mayor complicación. Y yo creo que no tiene mayor gran止 certainly. ¡Haz, ch�, ch�! ¡Haz, ch�! ¡Haz, ch�! ¡Haz, ch�! ¡Gracias!